muy buenos días amigos como están y bienvenidos una mañana más a cada cocina de todos ustedes hoy en nuestra sección de repostería vamos a preparar los alfajores delicados aquí tengo todos los ingredientes para preparar la pasta una pasta muy muy sencilla con pocos ingredientes en realidad es una receta con muy pocos ingredientes son estos que tenemos aquí en la mesa así que sigamos paso a paso esta técnica esta pasta que tengo muchas ganas de compartirla con ustedes ponemos dos tazas de harina dos tazas de harina con tres cucharadas de azúcar y aquí tengo 100 gramos no es la barrita completa de mantequilla es un poquito menos son 100 gramos de mantequilla derretida siempre cuando la ponen en microondas por unos segundos quedan así pedacitos pero con solo revolverla como lo estoy haciendo yo termina de retirse es mejor hacer esto y no dejar que hierva verdad tengo aquí 6 yemas esta es la especialidad de esta pasta ustedes saben que las pastas de repostería las yemas dan un sabor muy muy sabroso esta es a base de yemas tiene 6 y van a ver estas yemas las vamos a poner aquí en la mantequilla y las medio batimos así pueden hacerlo con el batedorcito este pequeño o bien con un tenedor vamos mezclando las 6 yemas que se incorporen bien con la mantequilla y ahora si esta mezcla la vamos a agregar acá al tazón con la harina y el azúcar verdad que habíamos puesto recuerden 100 gramos de mantequilla con 6 yemas vamos a comenzar a batir y vean aquí tengo dos cucharadas de leche que voy a mezclar con una cucharada de amaretto lisano nos va a dar un sabor delicioso a esta pasta recuerden que las cremas y licores lisano ustedes lo consiguen en las licoreras o bien pueden llamar al 24 41 45 45 una cucharada de amaretto cuando ya tenemos la pasta boronosa como esa que están viendo acá ven que rico se va poniendo comenzamos a agregar siempre batiendo agregamos a chorrito pino la leche mezclada con el amaretto y batimos solo a juntar me encanta el tazón transparente porque ustedes la aprecian mucho mejor verdad la pasta ahí esta juntando y listo apartamos terminamos de juntar así con la mano es una pasta muy muy fácil de manipular ya la van a ver vamos entonces a pasarla a nuestra mesa de trabajo para comenzar a estirar vamos a dividirla en unas tres partes más o menos para hacerla por partes cuatro partes yo prefiero a veces hacerlas por separado porque así no es fácil trabajar nuestras pastas y además que no las calentamos tanto también voy a precalentar el horno para cuando vayamos cortando los redondeles ya el horno está a la temperatura ideal para cocinarlos y luego rellenarlos todo eso lo haremos al regresar después de la pausa vamos a una pausa con Euromobilia calidad, diseño y distensión bueno amigos quiero enseñarles este batidor picador multiusos que es una cosa que nos quita mucho el trabajo en la cocina primero voy a hacer unos huevos voy a batir unos huevos para hacer un omelette y como se llama aquí lo servimos bueno aquí ahora vamos a sacarle ya después que se lavó la lechuga lo vamos a usar este otro implemento y vamos a ponerle aquí y hacer lo mismo entonces al hacerle así vean como le sacamos el agua le logramos sacar todo el agua vean el agua aquí donde quedó el otro uso es para picar cebolla para picar chile dulce para picar apio entonces aquí lo que hacemos es que que le ponemos las cuchillas que fácil se pica todo ok acuérdense que esto lo pueden pedir a la oficina y llamando al 22 25 40 50 vean que fácil quedó picada la cebolla picado el chile dulce ya no más llorar ya no más como se llama que le vuelvan uno a las manos y todo ya con esto es muy fácil llamen, pídanlo porque tenemos apenas 20 de estos como se llama juegos quiero contarles que en Cristal Supermercado ustedes encuentran todos los electrodomésticos ideales para nuestra cocina como estos que están viendo a excelentes precios recuerden que Cristal Supermercado cuenta con una gran trayectoria y ofrece productos de calidad a los consumidores a un precio justo además es una empresa 100% costarricense recuerden Cristal Supermercado de la Pox en Curiabat 800 metros al sur también les voy a recordar el teléfono 22 83 63 44 visite Euromovilia y conozca más sobre ellos diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso verdad que todos tenemos problemas en algún momento en nuestra casa de que se nos taqueó la pila el lavatorio el baño bueno a mí me acaba de pasar en mi cocina y les cuento que quedé muy satisfecha con la empresa Servicios Sanitarios Angulo Herrera S.A. ellos son especialistas en destaqueo de tuberías de fregaderos de como les dije de baños de pilas de tuberías en general también tienen limpieza de trampas de grasa construcción de drenajes y mucho más pueden llamar y hacer un presupuesto sin compromiso al 85 90 4 4 6 5 ahí lo están viendo recuerden Servicios Sanitarios Angulo Herrera S.A. porque yo los utilicé en mi casa se los recomiendo y el curso que tanto me han solicitado un curso es solo postres vamos a tener postres muy sabrosos muy diferentes en nuestra academia llame al 22 25 40 50 para que reserve su espacio será este viernes 21 o bien sábado 22 pueden escoger la fecha a partir de la 1 de la tarde recuerden 22 25 40 50 curso en la Academia Viviana de postres especiales los espero quiero compartir con ustedes la celebración que le hicimos en familia a Carlos es su cumpleaños fuimos invitados por el restaurante Andiámola en Santana quiero contarles que es un lugar donde pueden disfrutar de la comida italiana tradicional en un ambiente súper acogedor y muy elegante siendo a su vez casual y familiar como lo están viendo Andiámola es versátil es un lugar para un almuerzo ejecutivo para disfrutar de una comida en familia o porque no ir en una cita romántica aunque no fue mi caso porque fui con toda la familia su amplia capacidad y servicio personalizado lo hace ideal para recibir grupos y disfrutar ocasiones especiales ellos tienen la visión de rescatar la cuchara italiana donde la alta calidad de los productos es el protagonista de todos los platos recuerden hacer sus reservaciones en Santana al 22 82 7 8 7 9 pero también se encuentran entre ríos pueden llamar al 22 7 2 18 38 Hola ¿Cómo está? Vengo a DRIPS y nos llegó una raspadora de hielo increíble usted puede hacer smoothies granizados postres o qué sé yo unos cócteles para esta navidad y funciona así ponemos poquito hielo poquito acomodamos siguiendo las guías del producto y cerramos y quiere ver lo fácil que es si desea hacerse un granizado vea qué fácil esta navidad puede regalar una raspadora de hielo hay cosas que debe saber no puede encenderla más de un minuto tiene que dejarla descansar porque es de uso doméstico ¿qué le parece? un granizado así de fácil usted puede hacerse sus granizados cócteles o smoothies y además puede conseguir miles de palillos para decorar sus platos y sus cócteles esta navidad como estos que vienen ya con cuchara para que se pueda comer su granizado en forma correcta ya sabe tips cuatro tiendas para usted en San José en Avenida Segunda San Pedro Pavas y Liberia visítenos bueno ahora sí vamos entonces a enharinar nuestra mesa de trabajo esta es una pasta que no tenemos que tener en refrigeración un dato importante ¿verdad? como dije la partimos en cuatro partes para trabajarla más fácil y no calentarla tampoco ¿verdad? sobre la mesa enharinada la vamos a extender con nuestro bolillo también enharinado y vamos a cortar redondeles de aproximadamente unos seis centímetros yo por acá lo tengo cajita redondeles de tips es súper práctica este es el que voy a usar tengo el horno más decker precalentando a trescientos cincuenta grados esto es importante que lo pongan en el momento que comienzan a estirar la pasta bien ven que está delgadita pero perfectamente para cortar cortamos los redondeles y ahora lo vamos a colocar en una cazoleja la cazoleja no tiene que estar engrasada detallitos importantes que me gusta compartirlos ¿verdad? entonces ahora paso la cazoleja para acá sacamos los redondeles los vamos colocando acá y los vamos a llevar al horno de quince a dieciocho minutos más o menos o hasta que ustedes los vean que ya están doraditos en ese momento los sacamos los pasamos a una rejilla para que terminen de enfriar y luego los unimos de dos en dos ya yo voy a hacer el resto de los redondeles para decirles con exactitud cuántos vamos a obtener de esta pasta si les parece vamos a nuestra pizca de motivación importantísima que hoy no la hemos compartido ¿verdad? no dejes que la gente te lleve a sus tormentas vos atraela hacia tu paz muy bien vean ya éstas salieron del horno como les dije de quince a dieciocho minutos generalmente en las galletas o en este tipo de pastas la primera horneada la primera tanda dura hasta un poquito más imagínense que les puse dos minutos más para que estuvieran así de tostaditas estuvieron en veinte minutos pero eso no quiere decir que la segunda tanda vayan a estar en veinte generalmente van a estar en menos lo importante es que ustedes calculen su horno y puse ya para calentarlo nuevamente para que salgan así apenas doraditas las saco del horno las paso a esta rejilla para que se pasen fácilmente y las dejamos enfriar y así van a terminar de tostar aquí tengo esta otra cazoleja que voy a llevar en este momento a nuestro horno black más decker recuerden que este horno es súper amplio nos cabe hasta un pyrex grande vamos a dejar que salgan del horno estas y venimos con nuestros alfajores delicados todas todas podemos tener manos de princesa como nos merecemos con Kiss Beauty Aesthetic Center les recomiendo que pidan su cita pueden tener esmaltado opi esmaltado opi semi permanente gel color y efecto espejo recuerden que Kiss Beauty Aesthetic Center está localizado en el mall San Pedro en el primer piso al final del pasillo principal pueden hacer su cita llamando al 4031 1115 o bien escribiendo al Whatsapp 7188 7067 quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto menta el triple sec que es el licor de naranja y curacao en fin todas estas sabrosas recetas que preparamos que yo siempre utilizo las cremas lisano pueden conseguirlas llamando 2441 4545 ellos les indicarán el distribuidor más cercano o bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos cremas lisano doctora Fallas me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez en mi caso los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo y también el cuello perfecto de hecho la oxigenación yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores pero que si son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando conforme va pasando el tiempo consiste en pequeñas inyeccioncitas chiquititas de un gas de dióxido de carbono el mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración y que te parece si lo hacemos ya me encanta chiquillos aprovechen porque ahorita está como un 20% de descuento todo lo que es oxigenación si marca 2280 2222 claro porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte Viviana's Collection nuestro nuevo proyecto que junto a ustedes hemos creado nuestra tienda virtual de visitería y accesorios pueden conseguir todos los collares que yo utilizo en el programa entre otros estilos más y se los llevaremos hasta su casa o donde usted lo prefiera también pueden verlos físicamente en nuestras oficinas con cita previa recuerden llamar al 2225 4050 si alguno les gusta o bien encargarlos desde nuestra página todas las semanas tendremos estilos nuevos y a precios muy económicos lo mejor de la moda en Viviana's Collection les quiero recordar que ustedes pueden hacer sus pedidos del mejor queque de chocolate el queque de chocolate bárbara es muy sabroso muy grande y lo pueden pedir al 2225 4050 recuerden que es un queque de chocolate relleno de dulce de leche ahí lo están viendo 2225 4050 para sus pedidos o bien visiten su página de facebook queque de chocolate bárbara ustedes saben que debemos estar muy pendientes que nuestra casa nuestra cocina nuestras oficinas siempre estén libres de plagas por eso quiero recomendarles Tecniplagas Escazú ellos realizan un manejo integrado de plagas como insectos roedores murciélagos y más son muy responsables y muy efectivos quiero contarles los teléfonos en San José pueden llamar al 24 16 25 01 y también tienen una sucursal en Punta Arenas que es el 26 60 09 24 recuerden muy bien Tecniplagas Escazú es la que nosotros les recomendamos es importante que todos sepamos sobre etiqueta y protocolo quiero contarles que la agencia Imagination de Karina Ramos está ofreciendo este curso es una charla con un máster en Relaciones Públicas que es profesor universitario también de Relaciones Públicas y Etiqueta Protocolo la charla incluye la parte social y la etiqueta en la mesa después de eso también les ofrecen una cata de vinos con su respectivo maridaje importantísimo para solicitar información o inscribirse pueden hacerlo por medio de la página de Facebook Imagination Agency o bien llamando al teléfono 83 93 98 37 quiero recomendarles especialmente Opticas Vitra donde la atenderán como en casa como a toda mi familia ahí nos están viendo los cuatro ya tenemos nuestros lentes nuevos gracias a Opticas Vitra pueden llamar al 40 35 81 00 porque tienen muchos locales y estoy seguro que hay unos cerca de su casa Opticas Vitra en Curriabat en Cartago en Concepción en Sabanilla y en San Sebastián en Bambú Eco Plaza también pueden llamar para más informes al 40 35 81 00 ahora sí ahora sí estamos listos para formar nuestros salvajores delicados aquí tenemos la primera tanda de redondeles ya están fríos fueron deliciosos entonces siempre buscamos las parejas los más parecidos porque lógicamente al hornearse pierden un poquillo la forma pero entonces los buscamos los más parecidos y así vamos formando las parejitas tengo el dulce de leche por acá vamos a poner dulce de leche suficiente así en el centro solo rico que le pongamos bastante ¿verdad? y ahora presionamos con la otra tapita no hay necesidad de untarlo todo solo poner un poquito en el centro como lo hice yo así ponemos el dulce de leche en el centro y con la otra galletita presionamos suavemente para no quebrarla ¿verdad? hasta que llegue al borde una delicia ya saben que nosotros conocemos como dulce de leche y en muchos países también se conoce como dulce de leche pero en otros países latinoamericanos tiene otro nombre así que vamos al así se dice en Costa Rica lo conocemos como dulce de leche al igual que en muchos otros países pero también se conoce como manjar blanco cajeta o arequipe cuando ya tenemos los alfajores unidos vamos a rociarlos con azúcar en polvo o azúcar cernida también importantísimo eso ¿verdad? que esté cernida para que no tenga pelotitas les cuento que de esta receta nos salieron 60 redondeles es decir van a tener 30 alfajores hemos hecho muchas recetas de alfajores todas diferentes están los de maicena muy sabrosos estos tienen más cantidad de yema en la pasta y van a probarlo que es otro sabor también pues para que puedan variar o probar nuevos también ¿verdad? siempre hay un buen pretexto para hacer alfajores en la casa ¿les parece si hacemos un repaso de la receta? Euromovilia siempre pensando en nosotros nos presenta el repaso de la receta del día de hoy lo primero que hicimos en nuestros alfajores delicados fue la pasta para eso en el tazón de la batidora pusimos dos tazas de harina con tres cucharadas de azúcar luego mezclamos 100 gramos de mantequilla derretida pueden usar también margarina si quieren la mezclamos con seis yemas esto lo agregamos a la harina con el azúcar y comenzamos a batir cuando comenzaron a hacer boronas como lo están viendo ahí esas boronitas finas entonces era el momento de agregarle dos cucharadas de leche que mezclamos con una cucharada de licor de amaretto lisano ¿verdad? lo agregamos y batimos hasta juntar luego esa pasta sin necesidad de refrigerarla la pasamos a nuestra mesa enharinada la dividimos en cuatro partes cada parte la extendimos con un bolillo y cortamos redondeles de seis centímetros cada uno vamos a contar en total 60 redondeles o sea podemos calcular 15 redondeles por cada parte de la pasta para eso teníamos ya el horno precalentando a 350 grados y los llevamos al horno de 15 a 20 minutos eso puede variar mucho dependiendo del horno dependiendo de la hora lo importante es que ustedes los vean que empiezan a dorar es el momento de sacarlos los sacamos del horno los pasamos a una rejilla dejamos refrescar completamente las galletitas y luego los unimos de dos en dos con el dulce de leche y por último los rociamos con el azúcar en polvo que estaba ya cernida recuerden que esta receta si usted no la pudo ver o la quiere recordar la consigue en nuestro sitio web www.vivianentucocina.com bueno y ahora también es importante revisar la lista de ingredientes entonces veámosla les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado la mejor opción para nuestros alfajores delicados necesitamos dos tazas de harina tres cucharadas de azúcar cien gramos de mantequilla derretida seis yemas dos cucharadas de leche y una cucharada de licor de amaretto lisano esto es para la pasta y luego para rellenar sería dulce de leche y azúcar en polvo para rociar Cristal Supermercado de la Pops Curridabad 600 metros al sur en Plaza Cristal recuerden que tenemos 30 alfajores con nuestra receta del día de hoy como siempre espero que la pongan en práctica y si pueden les agradezco infinitamente que compartan la foto como ya lo hacen muchos amigos nuestros en Facebook ahí están viendo algunas fotos de los platos hechos por nuestros amigos que eso me encanta lo disfruto muchísimo y sobre todo es una gran retroalimentación para saber qué es lo que ustedes más quieren y lo más importante compartir esos momentos con ustedes así que les pido tomen la foto si la pueden y me la suben a Vivian en tu cocina en nuestra página de Facebook bueno amigos que Dios los colme bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien y nos vemos y nos vemos a Vivian en tu cocina un programa para todos los apasionados por la cocina y con todo cariño les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas los esperamos y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina